El Conjunto Evangelico El Conjunto Evangelico El Conjunto Evangelico Querido Hermano Querido Amigo Querido Hermano Querido Amigo Ven a Jesucristo Él te está llamando Ven a Jesucristo Él te está llamando Con estas alabanzas Quiero saludar Al Conjunto Evangelico Herencias de Dios Por Chachaspata Jango Perú Gracias Jesús Corazón de piedra ¿Adónde está siendo? Corazón de piedra ¿Adónde está siendo? Dejando mi Cristo ¿Adónde está siendo? Dejando mi peso ¿Adónde está siendo? Nuestro Señor Jesús Hoy te está llamando Nuestro Señor Jesús Hoy te está llamando Corazón rebelde ¿Adónde está siendo? Corazón de piedra ¿Adónde está siendo? Querido hermano, querido amigo Querido hermano, querido amigo Venga Jesucristo, Él te está llamando Venga Jesucristo, Él te está llamando Gracias mi Dios Con estas alabanzas quiero saludar también A mi hermano Martín Carbón y Bosa Siempre por Paucará Y al pastor Eduardo Aguilar Siempre por Pampas de la Caja Aleluya Jesús A mi hermano Martín Carbón y Bosa